Dentro del espejo de Valery Jakblevich Bryusov Desde la niña sentí una atracción extraña y casi mórbida hacia los espejos. Cuando era niña me ponía a llorar y a temblar cada vez que veía frente a mí su profundidad transparente y extrañamente viva. Mi juego favorito era dar vueltas por las habitaciones o por el jardín con un espejo en la mano. Lo llevaba frente a mí, miraba aquel abismo y retenía la respiración antes de dar un nuevo paso. Desde niña llené mi habitación de los espejos de todas formas y tamaños. Unos eran precisos, otros tergiversaban un poco la imagen de algunos con una superficie un tanto nublada. Pasaban largas horas en medio de aquellos mundos que se cruzaban, se reflejaban mutuamente, se oscilaban, desaparecían y volvían a reaparecer. Mi única pasión consistía en entregarme toda y por completo a aquellos horizontes transparentes y silenciosos, a aquellas perspectivas nuevas, a aquellos universos misteriosos que rompían nuestra realidad, pergiversaban todas sus leyes y al mismo tiempo coexistían con ella en una dimensión paralela. Aquella realidad retorcida al otro lado del cristal me atraía con una fuerza irresistible, como un misterio, como un abismo sin fondo. Siempre me atraía aquel fantasma de mujer que surgía ante mis ojos cada vez que me acercaba un espejo. Aquella mujer que se reflejaba en su profundidad se diferenciaba de mí por algunos signos imperceptibles, a lo mejor porque tenía mi mano derecha en lugar de su mano izquierda y todos sus dedos colocados en orden inverso y lucían en uno de ellos mi anillo de bodas. Se me trastornaban los pensamientos cada vez que pretendía resolver aquel enigma, aquel misterio. En este mundo donde se escuchan voces y donde cualquier cosa puede ser tocada vivía yo, la mujer real. En aquel mundo reflejado que podemos tan solo contemplar habitaba mi otra yo, la fantasmal. Ella se aprecia mucho a mí y aunque copiaba todos mis movimientos, estos se diferenciaban de alguna manera sutil de todo lo que hacía yo. Aquella otra mujer poseía unos conocimientos secretos, ocultos de mi conciencia. Pronto descubrí que cada espejo tiene un mundo propio. Colocaba dos espejos diferentes en un mismo espacio y veía dos universos completamente distintos. En diferentes espejos observaba toda clase de fantasmas, todos parecidos a mí, pero no eran idénticos. Dentro de mi pequeño espejo de mano vivía una muchacha de ojos inocentes que me hacía recordar los días de mi primera juventud. En el espejo redondo del tocador se ocultaba una mujer seductora y sensual que ya había conocido toda clase de placeres carnales, pero deseaba más y más, hermosa y atrevida. En el espejo rectangular del gran armario se reflejaba la imponente silueta de una dama soberbia, orgullosa, fría e implacable. Conocía mis otros dobles, en el gran espejo de marco de roble dorado de la sala, en el espejo plegable de mi alcoba y en muchos otros espejos grandes y pequeños. Todos ellos, contra toda lógica, me reflejaban de mil maneras diferentes. Algunos espejos yo los amaba, otros los odiaba y cada uno era un mundo entero. En alguno de aquellos mundos podría permanecer durante largas horas, perdiéndome en sus espacios tentadores. Otros los evitaba, pues alijaban unos fantasmas hostiles que me obligaban a tomar una apariencia que yo detestaba. Algunas de aquellas mujeres del espejo las despreciaba, a otras les temía. Algunas me daban lástima y las perdonaba. Unas me hacían reír, burlarme de su rabia impotente. Otras me inspiraban temor, pues se veían muy fuertes e intentaban darme órdenes. Trataba de liberarme tales espejos a cualquier precio. Los ocultaba, los regalaba o incluso los rompía. Era algo horrible, pues los fantasmas de aquellos universos destruidos me miraban desde sus escombros con un reproche mudo. Entonces me arrepentía y pasaba llorando días enteros. Aquel espejo fatal me lo compré en otoño. En una subasta. Era un espejo muy grande que, una vez colgado en la pared y fijado con unos tornillos, comenzaba a oscilar como un péndulo. A lo mejor, por eso la realidad fantasmal que se reflejaba en su superficie se transformaba a cada instante y la mirada de la mujer que vi en su interior expresaba una arrogancia desafiante. Aquella mirada infundía terror, pero decidí aceptar el reto, así que compré aquel espejo y ordené colgarlo en mi cuarto. A solas con el espejo me acerqué y clavé la mirada en mi rival. Ella hizo lo mismo y una frente a la otra nos miramos durante un largo rato como un par de serpientes. Yo me reflejaba en sus pupilas y ella en las mías. El corazón se me detuvo y la cabeza me comenzó a dar vueltas. Todo por culpa de aquella mirada tan penetrante. Con una gran fuerza de voluntad, por fin aparté la mirada y le di una patada al espejo, haciendo temblar a mi rival. Acto seguido, salí de la habitación. Fue así como comenzó nuestra lucha a muerte. Aquella primera noche después de nuestro encuentro no me atrevía a acercarme al espejo. Estuve con mi esposo en el teatro. Lo pasamos muy bien, así que reí mucho y parecía estar contenta. Al día siguiente, a la diáfana luz de un soleado día de septiembre, entré. Aquella otra mujer también entró en la habitación. La cruzó a pasos rápidos y se sentó frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos un odio atroz. Ella dio lo mismo en los míos. Así comenzó nuestro segundo enfrentamiento, el duelo de las miradas. Las dos miradas centellantes, fulminantes, amenazantes e hipnóticas. Ella quería dominarme a su antojo. Seguramente para una tercera persona ofrecíamos un espectáculo atroz. Dos mujeres sentadas una frente a otra, inmóviles, casi rígidas, unidas por la magia de la mirada, a punto de desmayarse a causa de la tensión nerviosa. De pronto, alguien me llamó por mi nombre y el encanto se fumó. Me levanté, salí del cuarto. Ella hizo lo mismo. Desde entonces, aquellos duelos se repetían todos los días. Entendí que aquella aventurera sin escrúpulos penetró en mi casa con intención de desalojarme y ocupar mi lugar, pero no pude resistir la tentación de abandonar aquella lucha. Aquella rivalidad era como un placer mórbido y oculto, pues incluso en la posibilidad de la derrota se oculta cierto grado de tentación. A veces lograba superarla y no me acercaba al espejo durante varios días. Vivía dedicándome a mis quehaceres habituales y pasatiempos favoritos, pero en el fondo nunca dejaba de pensar en aquella rival que esperaba mi regreso, paciente y llena de confianza. Yo regresaba y ella salía a mi encuentro con el aire triunfal. Me atravesaba con su mirada y me obligaba a detenerme frente a ella. Mi corazón se detenía y, presa de una rabia impotente, me sentía aplastada por aquella mirada. Así pasaban días y semanas. Nuestra lucha continuó, pero era evidente cada vez más que ella estaba ganando. Finalmente me di cuenta de que mi voluntad estaba quebrantada y ella me había dominado por completo. Me sentía atemorizada. Mi primer impulso era huir de la casa e irme a otra ciudad, pero entendía al instante que sería inútil. Sometida a la brunta de mi enemiga, de todos modos, volvería a este mismo lugar, a esta misma habitación y me sentaría frente a este mismo espejo. Entonces se me ocurrió otra idea, romper el espejo, hacerlo pedazos, convertir a mi rival en la nada. No obstante, aquella violencia brutal tan solo me haría reconocer su supremacía sobre mí. Habría sido muy humillante. Preferí quedarme para llevar nuestra lucha a su final lógico, a pesar de que podría terminar derrotada. Pronto ya no me quedaban dudas de que mi rival iba ganando. Con cada nuevo enfrentamiento su mirada me parecía más y más victoriosa. Ella me obligaba a pasar largas horas frente al espejo y me manejaba como a una lunática. Ella me daba órdenes como si yo fuera su esclava. Yo las cumplía sin objeción. Era evidente que ella intentaba arrastrarme a su mundo dentro del espejo y ocupar mi lugar en el mundo real. Yo lo entendía muy bien, pero no tenía fuerzas para impedírselo. Mi esposo y todos mis familiares, al verme sentada tanto tiempo frente al espejo, me creían loca y decidieron buscar algún tratamiento. Sin embargo, yo no podía contarles la horrible verdad, pues mi rival me lo había prohibido terminantemente. Me arrastraba a aquel abismo, sumida en silencio y soledad. Morí un día de diciembre, justo antes de las fiestas, y hasta ahora recuerdo muy bien todos los detalles. Aquel día, como de costumbre, entré en mi cuarto a primera hora de la mañana. Coloqué frente al espejo una silla con asiento suave y sin respaldo y me entregué a la contemplación. Ella apareció enseguida. También se sentó y comenzó a mirarme con insistencia. Un presentimiento nefasto agobiaba mi alma, pero no pude bajar los ojos y tuve que enfrentar la atrevida mirada de mi rival. Pasaban las horas y las sombras se volvían más oscuras y espesas. Ninguna de las dos se atrevió a encender una lámpara. El vidrio exhalaba un tenue brillo en medio de aquella oscuridad. Apenas podíamos vernos, pero sus ojos me seguían mirando con la misma fuerza e insistencia. A diferencia de los días anteriores, yo no sentía rabia ni horror, sino tan solo una melancolía infinita. El tiempo se iba, arrastrándome consigo al negro abismo de la impotencia. De pronto ella se levantó de su asiento. Me estremecí profundamente ofendida. Sin embargo, una fuerza irresistible me impulsó a levantarme también. Aquella mujer en el espejo dio un paso hacia adelante. Yo hice lo mismo. Ella tendió hacia mí sus manos y repetí su gesto. Extrañamente no sentía miedo. Es más, no podía resistir la tentación de entrar. Por fin, en aquel mundo dentro del espejo que tanto me fascinaba. Por un instante no sabía con certeza si ella era la que quería encerrarme dentro del espejo o yo misma soñaba con ocupar su lugar y expulsarla de él. Cuando mis manos rozaron el cristal de las suyas, sentí una profunda aversión, pero ya no había nada que hacer. Ella me agarró de las manos con una fuerza descomunal y me atrajo hacia ella. Me sumergí dentro del espejo como en el agua helada que, al mismo tiempo, parecía quemarme como el fuego. El vidrio frío penetró en todo mi cuerpo y tuve la sensación de que todos los átomos de mi ser estaban cambiando su estructura. En un instante mi rostro rozó el de mi rival. Vi sus ojos frente a los míos y mi boca se fundió con la suya en un horrendo beso. Todo desapareció en medio de una agonía atroz que nunca podría describir con palabras. Cuando recobrí la conciencia después de aquel desmayo, vi mi habitación frente a mí y entendí que yo estaba recluida dentro del espejo. Mi rival, parada frente a mí, reía carcajadas y yo, aunque sentía que me molía de la humillación, tuve que hacer lo mismo, repitiendo todas sus muecas. De pronto, mi rival me dio la espalda, se dirigió hacia la puerta y desapareció de mi vista. Acto seguido, me sumergí en la oscuridad y caí en el estupor de la inexistencia. Así comencé mi vida como un mero reflejo, una vida inconsciente, pero llena de un deleite mórbido. No estaba sola, pues dentro del espejo existían otras almas oscuras, otras conciencias dormidas. No podíamos hablar entre nosotros, pero sí podíamos sentir y amarnos. No veíamos nada, oíamos vagamente y sufríamos por no poder respirar. Tan solo cuando alguien del mundo real se acercaba al espejo, podíamos asomarnos al exterior, oír las voces humanas, definir formas y colores, respirar a pleno pulmón. Creo que así debe ser la existencia de los muertos. Una percepción muy vaga de su propio yo, unos recuerdos forrosos sobre el pasado y un fuerte deseo de volver a la vida, de poder ver, oír y hablar. Cada uno de nosotros guardaba la esperanza de liberarse de aquella reclusión, de encontrar una nueva reencarnación y volver al mundo real donde todo es sólido y palpable. En los primeros días de aquella reclusión me sentí completamente infeliz y humillada. No sabía nada de aquel mundo nuevo y no tenía la menor idea de cómo debería comportarme. No hacía más que reflejar con obediencia y sumisión la figura de mi rival cuando ella se paraba frente al espejo y comenzaba a burlarse de mí. Ella solía hacerlo con mucha frecuencia, parecía disfrutar de su nueva posición y le encantaba presumir delante de mí su vitalidad. Ella se sentaba y me obligaba a sentarme también. Se paraba y yo tenía que hacer lo mismo. Agitaba las manos, bailaba, daba vueltas por la habitación, obligándome a repetir todos sus movimientos y se reía a carcajadas para que yo hiciera lo mismo. Me gritaba insultos a plena cara y yo no podía responderle. Me amenazaba con el puño y se burlaba de mí cuando yo repetía su gesto. Ella me daba la espalda. Entonces yo perdía la vista, perdía la cara, consciente de toda la vergüenza de aquella existencia a medias que me veía obligada a llevar. En ocasiones ella giraba el espejo alrededor de su eje, volteándolo hacia la pared y arrojándome a la nada. Sin embargo, poco a poco, todos aquellos insultos y humillaciones despertaron mi conciencia. Entendí que mi enemiga estaba viviendo ahora mi vida. Se ponía mis vestidos y joyas. Era ante los ojos de todo el mundo la esposa legítima de mi marido y ocupaba mi lugar en la sociedad. Fue entonces cuando el odio y la venganza crecieron en mi alma como dos flores de fuego. Comencé a maldecirme a mí misma por haberle permitido triunfar sobre mi voluntad, aprovechándose de mi debilidad o de mi curiosidad excesiva. Aquella aventurera jamás hubiera salido con lo suyo de no ser por aquella ayuda que yo misma le había prestado con mi comportamiento. Entonces, tras haberme acostumbrado un poco a las condiciones de mi nueva existencia, decidí iniciar la lucha y hacerle a mi rival lo mismo que ella me había hecho a mí. Si ella, una sombra, pudo ocupar el lugar de una mujer real, yo podría ser lo mismo. ¿Acaso un ser humano no es más fuerte que cualquier fantasma? Comencé desde lejos. Al comienzo fingía que las burlas de mi enemiga se volvieran para mí, cada vez más y más insoportables. Ella parecía disfrutar de su victoria sin sospechar nada. Traté de despertar en ella todos sus instintos de verdugo, fingiendo ser una víctima indefensa. Ella se tragó el anzuelo y se dejó arrastrar por aquel juego peligroso. Ella jugaba conmigo como un gato con un ratón y despilfarraba su imaginación, inventando nuevas torturas cada vez más sofisticadas. Ella inventó miles de trucos para mostrarme una y otra vez que yo no era nada más que su reflejo. En ocasiones, ella se ponía a tocar el piano frente a mí para martirizarme con la mudez de mi mundo. También se sentaba frente al espejo y bebía mis licores predilectos mientras yo tan solo repetía sus movimientos sin poder sentir el sabor. Luego dejaba entrar en mi habitación a unos hombres que me parecían detestables. Les permitía besarla y acariciar su cuerpo desnudo mientras ellos creían que era yo la que les dejaba hacer conmigo todo esto. Después, al quedarse a solas conmigo, ella nuevamente me lanzaba a la cara sus carcajadas, maléficas y triunfantes, pero su risa ya no me afectaba. Pronto llegaría mi turno de disfrutar de la venganza. Poco a poco, en los momentos de sus peores abusos, le acostumbré a mirarme directamente a los ojos y comencé a apoderarme de su mirada. Pronto la obligué a bajar y elevar los párpados siguiendo una orden mía. Luego me apoderé de toda su mímica facial. Ya empezaba a triunfar, pero aún lo ocultaba bajo la máscara de sufrimiento. Poco a poco aprendí a transmitirle otra clase de órdenes. Hoy te vas a ir a tal parte. Harás tal cosa y mañana vendrás a verme a tal hora. Y ella me obedecía. Yo envolvía su alma con la red de mis deseos y lava una cuerda con la cual pretendía amarrarla, pero por ahora me esforzaba por ocultarlo. Sin embargo, una vez, cuando ella estaba burlándose de mí, sobre mis labios apareció una sonrisa triunfal. Intenté disimularla, pero ya era tarde. Ella salió corriendo de la habitación mientras yo, antes de sumergirme en el sueño de la nada, presentí que ella regresaría y tarde o temprano se sometería ante mi voluntad. Aquel pensamiento era como un rayo de luz en medio de la oscuridad de mi supuesta muerte. Ella volvió. Se veía furiosa y atemorizada. Me gritó y me amenazó, pero yo seguía dándole órdenes y ella se veía obligada a obedecerme. Así comenzó un nuevo juego de gato y ratón. En cualquier momento yo podría arrojarla al interior del espejo y salir al mundo real, pero decidí prolongar aquel placer un poco más. En ocasiones incluso disfruté de mi estado actual así como de los sufrimientos de mi rival. En fin, por muy extraño que parezca, incluso comencé a sentir por ella algo semejante a la compasión. Aunque era mi enemiga, mi verdugo, la causante principal de mi agonía, pero al mismo tiempo había dentro de ella algo mío. De tal modo, no me atrevía a arrancarla del mundo de los vivos y recluirla de nuevo dentro del espejo. Vacilé, retrasando mi venganza un día tras otro, sin saber qué es lo que realmente quería y de qué tenía miedo. De pronto, en un soleado día de primavera, en mi habitación aparecieron unos hombres con tablas y hachas. Aunque yo estaba sumergida en mi habitual letargo de la inexistencia y no podía verlos, intuí su presencia y adiviné enseguida lo que iban a hacer. Todos aquellos hombres comenzaron a ajetrearse alrededor del espejo que recluía todo mi universo. Una tras otra, todas las almas encerradas en aquel espejo comenzaron a despertar y adquirir su forma de reflejos. Una ansiedad mortal comenzó a agitar mi alma dormida. Con un presentimiento atroz, empuñé toda mi fuerza de voluntad para evitar la muerte que, como lo entendía muy bien, habría sido irrevocable y definitiva. ¿Cuántos esfuerzos me costó hacerlo ahora, cuando ella no estaba frente a mí? Así luchan con sus pesadillas las personas reales, tratando de emerger del mundo de los sueños. Entonces concentré todas mis fuerzas en aquella llamada dirigida a ella. Ven aquí ahora mismo. La hipnoticé, la magneticé con toda la fuerza de mi voluntad apenas consciente. Me quedaba muy poco tiempo ya que los obreros ya habían comenzado a quitar el espejo de la pared. Un poco más me meterían en el espejo en un cajón de madera semejante a un ataúd y me llevarían no sé a qué parte del mundo. Con un esfuerzo casi agónico, la volví a llamar una y otra vez. ¡Ven aquí! De pronto sentí que estaba recuperando mis fuerzas. Un instante después, mi enemiga abrió la puerta y se dirigió hacia el espejo, pálida, agotada, tambaleante, como si estuviera caminando hacia el patíbulo. Fijé mis ojos en los suyos. Nuestras miradas se fundieron y a partir de aquel momento ya no dudé de que iba a ganarle aquella última batalla. Ante todo, la obligué a enviar fuera a los obreros. Ella me obedeció sin resistir. Por fin estábamos a solas y yo no podía perder más tiempo. En fin, no podía perdonarle su perfidia y ella en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo. Sin titubear por un instante, le ordené que se acercara. Ella entreabrió sus labios tratando de sofocar un gemido agónico. Sus pupilas se dilataron desmesuradamente, pero siguió caminando hacia mí. Me dirigí hacia ella con aire de triunfo, con la mirada centellante de alegría y tambaleando pues me sentía embriagada por mi victoria. Nuestras manos y nuestros labios se volvieron a tocar y nos caímos una a los brazos de otra, experimentando el dolor atroz de la reencarnación. En un instante yo ya estaba frente al espejo. Mi pecho se llenó del aire, lancé un grito triunfal y me derrumbé, exhausta, allí mismo, frente al espejo. A la habitación entraron corriendo los obreros, luego mi esposo y todos los sirvientes. Lo único que pude darles la orden a los obreros de descolgar el espejo, de meterlo dentro de la caja y llevarlo lejos de aquí. Ha sido una jugada inteligente, ¿verdad? Mi rival habría podido aprovecharse de mi debilidad en mis primeros instantes de regreso a la vida y tratar de arrebatarme la victoria. Al enviar a aquel espejo lejos de casa, me ganaría la tranquilidad mientras mi rival sí merecía que el cruel castigo por su perfidia. La inmolaba con su propia arma, con aquella misma espada que ella se había atrevido a levantar contra mí. Tras haber dado aquella última orden, caí desmayada. Me llevaron a la cama y llamaron a un médico. A causa de todo lo que me había pasado en estos días, sufrí un ataque de nervios. Mis familiares hace tiempo me creían enferma y trastornada. En mi primer arranque de júbilo, les conté todo lo que me había pasado sin ocultar nada. Mi relato no hizo más que confirmar sus peores sospechas. Me llevaron a un hospital psiquiátrico donde me encuentro ahora. Estoy de acuerdo, todo mi ser está profundamente conmocionado. Pero no quiero quedarme aquí por más tiempo. Quiero volver al mundo real y gozar de todos sus placeres que desde hace tiempo no he podido disfrutar. Además, tengo un asunto inconcluso. No sé si debería decirlo a alguien. No debo tener ninguna duda acerca de que yo realmente soy yo. A veces, cuando vuelvo a pensar en aquella otra mujer recluida en el espejo, me surge una sospecha. ¿Acaso yo sigo encerrada allí dentro? Entonces pienso en que la mujer que ahora está escribiendo estas líneas, la que piensa y siente, no es más que una simple sombra mientras la verdadera, arrojada al abismo del espejo, a aquel mundo irreal, languidece y sufre en algún lugar desconocido. Estoy casi segura que no es así, pero para desvelar definitivamente mis últimas dudas, debo volver a ver una vez más aquel mismo espejo. En cuanto lo haga, volveré a recuperar la tranquilidad y volveré a ser la misma mujer feliz y despreocupada de antes. Esté donde esté aquel espejo lo encontraré. Por lo menos una vez más, debo volver a asomarme a su profundidad. Fin.